Bienvenida al nuevo tutorial. Hoy voy a mostrarte un maquillaje en tonos berenjena y rosa porque me lo ha pedido una amiga que irá vestida en estos colores. Va a una boda de noche. Se ha prestado a hacer de modelo, así que me verás maquillarla a ella. Espero que te guste y te animes a ser la próxima modelo que maquille. ¿Nos maquillamos? Primero prepara la piel como te recuerdo siempre. Es importante para que el maquillaje quede uniforme y te dure más tiempo. En este caso estoy aplicando una crema hidratante por todo el rostro, específica para el tipo de piel de la modelo. Para preparar la piel también es imprescindible utilizar una crema específica para el contorno de los ojos. En este maquillaje he decidido aplicar una prebase especial antes de maquillar para aportar luminosidad a la piel y para que el maquillaje dure más tiempo. Antes de maquillar los ojos, como siempre, aplica la prebase de sombras. Para maquillar un ojo pequeño te aconsejo que utilices tonos claros y nacarados por todo el párpado móvil, aplicándolo como ves con el pincel ancho de pelo natural. Con una sombra berenjena y un pincel pequeño de pelo natural, maquilla el arco del ojo. Para agrandarlo, aplica la sombra sobre el hueso del párpado fijo. Con el mismo pincel y la misma sombra, maquilla también la inclinación. Añade un poco más de sombra berenjena en la parte exterior del ojo. Este gesto dará más profundidad al maquillaje. Con el pincel de punta redondeada, termina de difuminar la sombra que has aplicado en el arco para evitar que queden cortes. Con un pincel pequeño de pelo natural y una sombra blanca nacarada, maquilla el punto de luz de debajo de la ceja y del lagrimal. Con el pincel ancho de pelo natural, termina de difuminar las sombras e integrar unos colores con otros. Perfila el ojo con un lápiz negro bordeando las pestañas. Puedes hacerlo a pequeños toques para que te resulte más fácil. Con el pincel biselado de pelo sintético, difumina el lápiz que acabas de aplicar. Con el mismo pincel, añade sombra negra sobre el lápiz. De esta forma, evitarás que se mueva con el paso de las horas. Con un pincel más duro, de pelo natural, añado un poco de sombra negra en la parte exterior del párpado móvil. Cuanta más oscuridad aportemos en esa zona, más profundidad daremos al maquillaje. Con el pincel de punta redondeada, difumina la sombra negra que acabas de aplicar. Utiliza el mismo lápiz para perfilar la parte inferior del ojo. En este caso, al tratarse de un ojo pequeño, solo perfilaremos la parte exterior. Si maquilláramos la parte interior con el lápiz negro, el ojo parecería aún más pequeño. Con un pincel plano y de pelo sintético, difumina el lápiz aplicado sin llegar hasta el lagrimal. Con un pincel pequeño de pelo natural, aplica una sombra en color rosa, un rosa vivo, en la parte exterior del párpado móvil, al lado de donde hemos aplicado la sombra negra. Este tono rosa resaltará el tono berenjena que hemos aplicado en el arco, en el hueso del párpado fijo. Después utiliza un pincel alargado de pelo natural para difuminar el tono rosado e integrarlo con el resto de colores. Para corregir el contorno del ojo, he elegido un corrector en tono amarillo para cubrir bien la oscuridad de la ojera. Debes aplicarlo con cuidado para no invadir la zona maquillada. Para ayudarte puedes utilizar un pincel plano de pelo sintético. Una vez aplicado el corrector amarillo, maquillo las pestañas con una máscara negra, ultra black, para marcarlas bastante, ya que se trata de un maquillaje de noche. Maquillo tanto las pestañas superiores como las inferiores. Añade también sombra negra sobre el perfilado inferior. De esta forma conseguirás que te dure más tiempo. Para agrandar el ojo es ideal maquillar la línea de agua con un lápiz blanco o de color carne, ya que aporta mucha luminosidad y da la sensación de que agranda. Con el pincel ancho de pelo natural añade un poco más de sombra blanca para que aporte más luz a la mirada. Aplica una base de maquillaje con una textura específica para el tipo de piel y de un tono lo más parecido al tono natural. Para ello puedes utilizar un pincel específico para aplicar bases de maquillaje fluidas de pelo sintético o bien puedes aplicarlo con las manos. Aunque había aplicado un corrector amarillo para neutralizar la oscuridad de la ojera, en este caso también es preciso utilizar un corrector que termine de corregir la imperfección de esa zona y aporte luminosidad. Lo aplicaremos con un pincel pequeño sintético específico para maquillar este tipo de texturas. Inmediatamente después, con polvos translúcidos y un pincel biselado duro, maquilla la parte inferior del perfilado negro. De esta forma evitarás que se mueva con el paso de las horas. Una vez corregido el rostro con la base de maquillaje y el corrector del contorno de los ojos, con una brocha para polvos, maquilla con unos polvos varios tonos más que el tono natural de la piel, debajo del pómulo, debajo justo del hueso y en general la parte exterior del rostro. Con una brocha de corte biselado, especifica para colorete y un tono rosado, maquilla la parte superior del hueso, justo en el pómulo. Aportarás frescura al maquillaje y deberás difuminarlo después con la brocha en forma de abanico. Maquilla las cejas si fuera necesario o utiliza un fijador transparente para que queden definidas y peinadas. Esto es lo que hago yo en este caso. Hidrata los labios antes de maquillarlos con un bálsamo. Elige una barra de labios de un color que quede en armonía con el maquillaje de los ojos. En este caso no voy a perfilar los labios. Voy a aplicar la barra de labios directamente con el pincel específico, ya que no me interesa que queden demasiado marcados. Este es el resultado final del maquillaje en tonos berenjena, ya que la modelo lucirá un vestido en este color. Si te ha gustado este tutorial no olvides suscribirte a mi canal de Youtube aquí arriba, así podrás recibir los últimos vídeos de maquillajes o consejos. Te espero en MGD Makeup. ¡Gracias!